A través de redes sociales circula desde hace algunos días una imagen en la que se advierte sobre un incremento en las multas para conductores en el caso de cometer ciertas infracciones al reglamento de tránsito y vialidad. La gráfica, que es la fotografía a un monitor de computadora, fue dada por cierta por algunos usuarios, que comenzaron incluso a quejarse de dichos montos. Sin embargo, ninguno de ellos corresponde a lo que dichas sanciones cuestan en la ciudad de Durango. Y es que la imagen, por ejemplo, muestra apenas que van de los $900 a los $6,000 por una serie de conceptos comunes entre los incidentes de tránsito. Sin embargo, ¿cuánto cuesta realmente cometer esas infracciones aquí? En este material se las mostramos, de acuerdo a lo descrito en la Ley de Ingresos para el Municipio de Durango, en lo correspondiente al ejercicio 2018. En primera instancia, está la infracción de no contar con licencia de conducir. El costo real es de $754,90 en Durango, cuando la imagen mostraba que ésta asciende a $2,800. En segundo término, está circular sin tarjeta de circulación, infracción que en Durango cuesta actualmente $188,72, cuando el monto ficticio indicaba $2,800. Otra infracción referida es la de pasarse la luz roja de un semáforo, que en Durango cuesta $905,88, mientras que la imagen no real marcaba $2,300. El uso del celular al volante tiene un costo de infracción de $1,094 a $1,509 en Durango, dependiendo de si se está utilizando para hablar o para mandar mensajes, mientras que el costo ficticio establecía $2,300. La lista la cierra el provocar un accidente, cuyo costo real, dependiendo de la gravedad, va de los $301 a los $1,509 en Durango, mientras que el costo ficticio de la imagen ya relatada se establecía en $4,600. De esta manera, la propia Ley de Ingresos establece cuáles son los montos precisos a pagar, en el caso de una infracción vial. Sin embargo, debe destacarse que estos podrían aumentar a partir del primer día de febrero de 2018, toda vez que aunque aquí se los exponemos en pesos, estos son basados en la unidad de medida y actualización, actualmente en $75,49, pero que se prevé incremente a partir de esa fecha.